ok ok comenzó a grabar comencé a grabar que no usaba mucho esta cámara y no sé cómo usarla eso no tengo prisa para hablar rápido voy a hacer un calvin como que se llama voy a tallar una calabaza y la quiero grabar para ver cómo sale para mostrarla porque si no pues no tengo evidencia de que la hice yo te voy a mostrar ahora la calabaza bien esta calabaza calabaza clara saca cada uno para su casa esta calabaza real mira es un montón mira es de verdad es de halloween es de mi trabajo a ver verdad ok esa calabaza yo la voy a tallar calvin ponkings aunque carlis pero aunque carlis este es el poquín carlis que tengo aquí para escoger como yo la quiero hacer hoy la quiero tallar trato para cortar la calabaza este está lindo pero vamos al básico este es sencillo porque es la primera vez que lo hago pero estoy seguro que me va a quedar bien el kit consiste en esto para pelarla por dentro y estas cuchillitos para tallarle los ojitos esto lo ven para tallarle los ojitos lo tengo también estos tres cuchillos ajá con sable casi casi mira estos tres cuchillos mirá este que largo son largos mirá mirá son largos 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 este es otro con dientes por si acaso tengo que hacer arruchar ve que este tiene dientes y este es el el de chef de cocinero lo corto por acá le meto esto con el papel que se lo pegó aquí le dibujo los ojitos y la boca y con los pinceles lo tallo voy a darle pausa voy a hacerlo lo voy a ir grabando poco a poco porque es que no quiero estar pendiente de la cámara pero según vaya progresando se lo voy a mostrar de nuevo voy a ir parando ahora un momentito quiero mostrarles que ya le puse el papel a ver se salió le pongo otro más ahora quiero mostrarles que ya le puse el papel lo ven lo ven ahora con este bolígrafo le marco los ojitos la nariz y la boca y después lo tallo se lo vuelvo a mostrar ya mismo está bien es que tengo prisa porque tengo que hacer montones de cosas bye ya ven le dibujo los ojitos míralo la clarina lo deja ver bien ve la boca los ojos la nariz casi se ve mejor de lejos míralo así míralo y ven está dibujado manos a la obra hey my friend I wanna show you something quiero enseñarles algo mi calabaza mira por dónde va todavía no le echo los ojitos pero mira lo que ya hice mira mira ya le volé la tapa ja 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 ya le volé la tapa mira mira eh ahora con esto le raspo las paredes vamos allá vamos allá los dejo solamente las estoy mostrando poco a poco para que el video no sea muy largo ni muy corto tampoco ok no 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 ¿Cómo va? Mírala, ya está limpia por dentro Ahora voy A tallarle los ojitos Y la boca Les cuento ya mismo Mira como estoy ya I want to show you something My masterpiece I've not finished yet But I'll try Now only a little bit To scratch here With this And this one To finish Let me show you But not finished yet Wait My masterpiece I'm done Mi obra maestra Las quiero enseñar trozos Ay Solamente unos toquecitos finales Solamente unos toquecitos finales A donde se va esto ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está? Oh Aquí Aquí mi masterpiece después eran los ojos los ojitos la nariz la boca y hasta la cejita le dice mira me queda lindo me voy a dedicar a hacer esto voy a vender unos cuantos cuantos se pueden vender yo no se cuanto cuesta esta calabaza nueva le voy a dar unos toques finales le voy a dar unos toques finales y se los enseño una vez más vamos a ver como pasa esto ok and on con este ceruchito fue que lo corte aunque tengo otro por ahí también este and on ya terminé se los voy a mostrar finalizada este lo que estaba ahora era limpiándola la limpie ya mirala aquí déjame bajar el televisor porque estuvieron en un bar donde se ve 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 que bonita se ve de la que si de lejos se ve mejor mira que linda mi obra maestra con su tapita solamente falta poner light poner la bombita dentro poner la bombita dentro y santo remedio jaja se las quería mostrar porque después dicen que yo no la hice y quería tener la evidencia de que yo si la hice bien bye my friend i'll see you tomorrow i'll see you next time bye bye